Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tus sangres derramado Mis queridos peregrinos, muy buenos días Hoy no les muestro el supermapa tecnológico Porque estamos en Magdala Ya se lo he mostrado muchas veces En la orilla del mar de Galilea Y estamos en esta preciosa capilla Oratorio de San José Dado que estamos hablando del Padre Nuestro Y de la enseñanza que Jesús nos hizo del Padre Nuestro Nos pareció muy pertinente hablar de este tema aquí Sobre todo al hablar de la palabra Padre Vamos a ver si el Espíritu Santo hoy nos ilumina Nos fortalece, nos enriquece Con luces para poder Dignamente hablar y expresar de este tema Recuerdo que ya lo hablamos Cuando hablamos del Credo Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Qué hermoso que el Credo También nos recuerde que nuestra relación con Dios Es una relación Padre-Hijo Padre-Hijo Qué hermoso No es divinidad, criatura O el súper trascendente Y yo que soy una porquería No Es una relación hermosa Es la relación más fundamental Más fundante de la persona humana Que es Padre-Hijo Y el Catecismo En este capítulo En este artículo Dice Padre Nuestro que estás en el cielo Quiero comenzar por comentar este Padre Nuestro que estás en el cielo Porque Es Si me permite la expresión muy impropia Es como el nombre completo En que nos dirigimos a Dios Fíjense Como que Padre Nuestro que estás en la tierra Padre Nuestro que estás en la gruta Padre Nuestro que estás en la casa Padre Nuestro Podría cambiar completamente Su naturaleza Quién nos estamos dirigiendo Quién es Dónde está Su trascendencia Su imagen La imagen que nosotros tenemos De nuestro Padre Dios Padre Nuestro que estás en el cielo Y el Catecismo Nos va a aclarar que Por cielo No se entiende un lugar No tenemos que mirar a dónde Es verdad que nosotros Normalmente cuando hablamos del cielo Miramos el universo Miramos el cielo Pero cuando hablamos de cielo En este sentido Y en este contexto Estamos hablando Padre Nuestro que estás en el cielo Y decir Padre Nuestro que estás Allí en donde te corresponde Como Dios No es un lugar físico Sino es el estado Propio de Dios Allí donde Estás en tu gloria Con los ángeles Con los santos Con los querubines Y serafines Con tu hijo Glorioso Sentado a tu derecha Con la Virgen Padre Nuestro que estás en el cielo Es decir nos referimos A Dios Allí donde Él es Y allí donde Él está Bien Entonces El inicio De este artículo Segundo Dice Padre Nuestro que estás en el cielo Vamos a hablar De los tres elementos Pero tiene una especie de introducción Y dice Acercarse a Él Con toda confianza Con toda confianza Creo que ya nos queda claro En este momento De nuestra peregrinación Que La relación con Dios No es una relación De un ser super gigante Con una hormiga No es la relación Del patrón con el súbdito No es la relación Del Dios castigador Con el pobre pecador Inútil Perverso Es una relación Y así nos la revela Jesús Cuando nos enseña a orar Es una relación de amor Es una relación de confianza Es una relación De dependencia Fiel De delicadeza Es una relación De reciprocidad Y La iglesia Como ya ayer Les dejé un poco entrever Ayer y antier La iglesia De todos los tiempos Ha recogido Ha recogido El Padre Nuestro En la parte más importante De la liturgia De la misa Y la ha recogido Como una oración Una petición Audaz ¿Qué significa una petición Audaz? Es una petición Llena de confianza Audaz Cuando se trata de pedir Es uno que tiene confianza Es uno que tiene seguridad Es uno que cree Que va a conseguir Lo que está pidiendo Por la confianza Por la cercanía Etcétera Etcétera Cuando una persona Pide una cosa Que a nosotros Nos parece desproporcionado Está pidiendo demasiado Dijimos ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió A pedir esto? Lo decimos En el ambiente Normal De la calle Pues bien La iglesia De todos los tiempos Nos ha invitado A hacer esta oración Como una petición Filial Y audaz ¿Cómo nos introduce El misal? La oración Del Padre Nuestro En el momento Uno de los momentos Claves Importantísimos De la misa Fieles A la recomendación Del Salvador No es un mandato Es una recomendación Y siguiendo Su divina enseñanza Acuérdense Que cuando le pidieron A Jesús Que les enseñara A orar Le dijeron Maestro Enséñanos A orar Se dirigieron A él Especialmente Como el que Nos enseña Entonces Siguiendo Su divina Enseñanza Y aquí divina No lo tomamos En el sentido Coloquial ¿Verdad? Mi abuelita Es divina Queriendo decir Que es muy linda Que es a todo dar Diríamos en México No, no Aquí divina Es en sentido Estricto Y propio Es decir La enseñanza Que Dios Nos da Del Padre Nuestro Entonces Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina Enseñanza Nos atrevemos A decir Es una oración Audaz Intrépida Es una actitud Que delante De Dios Siente Toda la confianza De pedirle Algo grande Algo importante Y entonces Rezamos El Padre Nuestro Más recientemente La iglesia Ha querido Ponernos Unas opciones Pero Tienen El mismo Tono Llenos De alegría Por ser Hijos De Dios Ya esto Nos pone En el tono De la familiaridad Amorosa Respetuosa Con Dios Digamos Confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Preciosa Fórmula A mí en lo personal Me fascina La tercera El amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Con el Espíritu Santo Que se nos Ha dado Es decir Lo dice San Pablo Nosotros No podríamos Llamar a Dios Padre Abba Papá Si no es Por el Espíritu Santo Entonces Aquí la iglesia Nos recuerda Gracias a ese Don del Espíritu Santo Nos dirigimos A Dios Y le decimos Con fe Y esperanza Padre Nuestro Y la última Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Aquí es casi Como una condición Y les voy a decir El por qué Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Esta última Invitación Al Padre Nuestro Nos está recordando La enseñanza De Jesús Si vas a llevar Tu ofrenda Al altar Y allí te acuerdas De que Has peleado Has ofendido Estás mal Con tu hermano Deja ahí la ofrenda Regresa Reconciliarte Y luego Y luego vas Y la presentas Y esto Tiene una razón De ser Filial Porque somos Hermanos Hermanos Hijos Del mismo Padre ¿Cómo ¿Cómo voy Yo Hablar Con mi Padre A pedirle A ofrecerle Sabiendo Que Otro hijo De este mismo Padre Fue ofendido Por mí Es como Los hermanitos Cuando se pelean Tienen cuidado De cómo se refieren A sus papás ¿Por qué? Porque se pelearon Uno le hizo llorar Al otro Esto Hasta aquí La liturgia Y vamos a pasar Ahora Al cuerpo De nuestra Catequesis De hoy Que es Preciosa En el Antiguo Testamento Cuando Moisés Se acercó A la zarza Ardiente Fue Invitado A quitarse Los zapatos Es decir A tener Un Sano Temor Del lugar Y de la Persona Porque iba A hablar Con Dios Estás pisando Tierra Santa En nuestro Caso Como ya Dijimos En esta Introducción Sencillísima Del Catecismo Nos acercamos Como hijos Llenos de Confianza Y nos Atrevemos Somos Audaces Este poder Del Espíritu Que nos Introduce A la oración Del Señor Se expresa En las liturgias De Oriente Y de Occidente Con la Bella Palabra Típicamente Cristiana Parresía La actitud Con la que Nosotros Nos acercamos A Dios En la oración Debe ser Una actitud De parresía Tengo que serles Muy sincero Yo He escuchado Esta palabra Pero la investigué Para esta catequesis Así es que estoy Aprendiendo Yo también Un poco Y esta palabra Viene de la Retórica Es decir Del modo De hablar A los demás Del presentar De explicar Etcétera Los grandes Discursos Y alocuciones Que se hacían Sobre todo Más en la antigüedad ¿Qué significa Parresía Cuando un hijo Que quiere mucho A su papá Y su papá Quiere mucho A su hijo Se acerca A pedirle algo A lo mejor El papá Le dice Que no El niño Insiste ¿Por qué? Porque hay Esa confianza Parresía Eso ya es En el sentido De la oración De la confianza Vamos pues A nuestros dos A nuestro Hoy vamos a tratar Solamente el tema Padre Mañana Vamos a tratar El tema Nuestro Padre nuestro Y Que estás En los cielos Que estás En el cielo Vamos a ver Qué nos dice El catecismo Sobre Padre Es bellísimo Bellísimo Me ha encantado Antes de hacer Nuestra Esta primera Esclavación De la oración Del Señor Conviene Purificar Humildemente Nuestro corazón De ciertas Imágenes Falsas De este mundo Y nos sugiere El catecismo Dos actitudes Humildad Y Purificación Vamos a ver Por qué La humildad Nos hace Reconocer Que nadie Conoce Al padre Sino el hijo Y aquel A quien el hijo Se lo quiera Revelar Es decir A los Pequeños No podemos Acercarnos A este padre Con aires De grandiosidad O con soberbia No nos resulta Ser tan padre Si nosotros Nos creemos Importantes O ser algo Que no nos Corresponde Hay que acercarnos A nuestro Padre Dios Con humildad Decir Padre nuestro Es colocarnos En nuestro sitio Y segundo Purificación Dice la escritura Que toda Paternidad Viene de Dios Entonces Fíjense El concepto Primero De paternidad Los seres Humanos Lo recibimos Y lo entendemos En Dios Y luego Nuestro padre Obviamente Esto no sucede En el día a día De un niño Pequeño El niño pequeño Comienza a conocer A su papá A su mamá Y de luego De ahí Por analogía Va Dios Padre Pero Finalmente Cuando entendemos Lo que es La paternidad Pensamos En una paternidad Indefectible Indefectible ¿Qué pasó Cuando María y José Encuentran a Jesús En el templo Cuando cumple 12 años Lo pierden Lo encuentran Y le dice María Tu padre y yo Te estábamos buscando ¿Por qué nos has Hecho esto? Y Jesús Le responde ¿No sabíais Que yo debía Ocuparme De las cosas De mi padre? ¿Cómo si está aquí San José? Se refiere A su padre Del cielo A Dios Padre Entonces Purificarnos Purificarnos De este concepto Significa Desprendernos De otros conceptos De paternidad La purificación Del corazón Concierne Imágenes Paternales O maternales Correspondientes A nuestra historia Personal Y cultural Y que impregna Nuestra relación Con Dios Dios Nuestro padre Trasciende Las categorías Del mundo creado Transferir a él O contra él Nuestras ideas En este campo Sería fabricar Ídolos Para adorar O demoler Orar al padre Es entrar En su misterio Tal como él Es Y tal como el hijo Nos lo ha revelado Dice así Tertuliano Ahora voy a hablar Un segundo De Tertuliano La expresión Dios Padre No había sido Revelada Jamás a nadie Nunca En la escritura Y en ninguna Otra religión Se había presentado A un Dios Padre Cuando Moisés Preguntó a Dios Quién era él Oyó Otro nombre Por cierto Un nombre Medio raro Yahweh A nosotros Este nombre Nos ha sido Revelado En el hijo Porque este nombre Implica El nuevo Nombre De padre Tertuliano Vivió Hacia el año Doscientos Es uno De los padres De la iglesia Un gran Pensador Muy prolífico Escribió mucho Y fue él Muy decisivo Y les voy a decir Por qué A ver si logro Expresarlo En pocas palabras Viene Jesucristo Al mundo Y es como Una explosión ¡Pum! Se presenta Cristo La resurrección El mensaje Cristiano Una revolución Mundial En la cultura En el pensamiento En todo Y comienza A caminar Y a extenderse El cristianismo Y rápidamente Se va extendiendo Por todo el imperio A pesar de las persecuciones Y solamente Con el tiempo Empezó El cristianismo A digerirse A sí mismo Y a entenderse Y a profundizarse Y Tertuliano Acuñó Dos o tres Conceptos Que están en la base De las definiciones De las grandes definiciones Teológicas De los concilios De los siglos Cuarto y quinto Por ejemplo El concepto De persona El concepto De substancia El concepto De sacramento Y estamos Hacia el año Doscientos Se necesitaron Doscientos años De acción De Dios Y del Espíritu Santo Para que se llegara A esto Eso Va a ayudar Más tarde A A explicar En la teología El concepto De la Trinidad Importantísimo Porque así Dios es Padre En cuanto al Hijo Y el Espíritu Santo Es la relación Entre el Padre Y el Hijo El amor Entre el Padre Y el Hijo Podemos invocar A Dios Como Padre Porque Él Nos ha sido Revelado Por su Hijo Hecho Hombre Y su Espíritu Nos lo hace Conocer No Podríamos Dirigirnos A nuestro Padre Dios Con este término Si no hubiera sido Una revelación De Dios Y si el Espíritu Santo No lo iluminara En nuestro interior Es imposible Nunca En ninguna Religión Se ha hablado De Dios En términos De paternidad Propiamente En términos De paternidad Lo que el hombre No puede concebir Ni los poderes Angélicos Entrever Es decir La relación Personal Del Hijo Hacia el Padre Y aquí Que el Espíritu Del Hijo Nos hace Participar De esta relación A quienes Creemos Que Jesús Es el Cristo Y que Hemos nacido De Dios Es una Revelación De Jesús A nosotros Dios Es nuestro Padre Cuando oramos Al Padre Estamos en Comunión Con Él Y con Su Hijo Jesucristo Cuando hablamos Con Él No solamente Estamos en Relación Sino en Comunión Con Él Entonces Le conocemos Y le reconocemos Con admiración Siempre nueva La primera Palabra De la oración Del Señor Es una Bendición De adoración Antes de ser Una imploración Yo me dirijo A mi Padre Dios Ya le estoy Moviendo el corazón Como cuando Me dirijo A mi papá O a mi mamá Papá Mamá Me das esto Papá Mamá Puedo hacer esto Ese papá Mamá Ya está Moviendo algo En nuestro corazón Y eso En la relación Con Dios Es la Comunión Porque la gloria De Dios Es que nosotros Le reconozcamos Como Padre Dios Verdadero Le damos Gracias Por habernos Revelado Su nombre Por habernos Concedido Creer en Él Y por haber sido Habitados Por su presencia Es decir Por vivir Inmersos En Él Por una Gracia Y un don Que Él nos Regala Podemos adorar Al Padre Porque nos Ha hecho Renacer A su vida Al adoptarnos Como hijos Suyos En su Hijo Único Somos hijos De adopción El único Hijo Propiamente De Dios Padre Es Jesucristo Por el Bautismo Nos incorpora Al cuerpo De su Cristo Y por la Unción De su Espíritu Que se Derrama Sobre la Cabeza De los Miembros Hace De nosotros Cristos Esto ya Lo hemos Hablado En diversos Momentos De nuestras Peregrinaciones Y lo dijimos Hace unos días Cuando hablábamos De que somos Sarmientos De la vid Y el Padre Es el Viñador Dice San Cirilo De Jerusalén Dios En efecto Que nos Ha destinado A la adopción De hijos Nos ha Conformado Con el Cuerpo Glorioso De Cristo Por tanto De ahora En adelante Como Participantes De Cristo Sois Llamados Cristos Con todo Derecho Cristos Cristianos San Cipriano El Hombre Nuevo Que ha Renacido Y vuelto A su Dios Por la Gracia Dice Primero Padre Porque Ha sido Hecho Hijo Ayer Hablábamos De que Una de Las Partes Del rito Del bautismo Sobre todo De adultos Es Aceptarlos A rezar A rezar El Padre Nuestro Con Nosotros Es decir A sentirse Hijos Por primera Vez Porque han Recibido El don Del bautismo Porque son Hijos En el Hijo Así Pues Por la Oración Del Señor Hemos Sido Revelados A Nosotros Mismos Al Mismo Tiempo Que nos Ha sido Revelado El Padre Esta Frase A mi Me Conmovió Muchísimo Queridos Peregrinos Cuando Jesús Nos Enseña A Orar Y Nos Dice Decid Padre Nuestro De Modo Indirecto Nos Reveló Es una Revelación De Dios Es un Regalo De Dios Nos Reveló Que Nosotros Somos Hijos Hijos De este Padre Hijos Amados Hijos Conocidos Hijos Reconocidos Hijos Bendecidos De nuestro Padre Dios Y así Nos Dice San Ambrosio Les Estoy Citando Todas Las Citas De Los Padres Para Que Vean En la Iglesia De Todos Los Tiempos Ha Habido Una Profundización Una Toma De Conciencia De Estos Dones Tu Tu Hombre No Te Atrevías A Levantar Tu Cara Hacia El Cielo Tú Bajabas Los Ojos Hacia La Tierra Y De Repente Has Recibido La Gracia De Cristo Todos Tus Pecados Te Han Sido Perdonados De Siervo Malo Te Has Convertido En Hijo Bueno Eleva Pues Los Ojos Hacia El Padre Que Te Ha Rescatado Por Medio De Su Hijo Y Di Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Pero No Reclames Ningún Privilegio No Es Padre De No Es Padre De Manera Especial Más Que De Cristo Mientras Que A Nosotros Nos Ha Creado Di Entonces También Por Medio De La Gracia Padre Nuestro Para Merecer Ser Hijo Suyo Es 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 Un Regalo De Dios Tengo Que Comportarme En Modo Digno De Ese Regalo Porque Si No Lo Pierdo Me Bajo Del Coche Me Bajo Del Avión Me Salgo De La Casa Como El Hijo Pródigo Este Don Gratuito De La Adopción El Ser Hijos En El Hijo Exige Por Nuestra Parte Una Conversión Continua Y Una Vida Nueva Es Una Tarea El Ser Hijos En El Hijo El Ser Admitidos A La Intimidad De Dios Y A Su Casa Exige Una Tarea Es Una Tarea Orar A Nuestro Padre Debe Desarrollar En Nosotros Dos Disposiciones Vamos 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 a Cuál Es Esta Tarea El Deseo Y La Voluntad De Asemejarnos A Él Creados A Su Imagen La Semejanza Se Nos Ha Dado Por Gracia Y Tenemos Que Responder A Ella Sé Que Dios Me Ha Creado A Su Imagen Y Semejanza Sé Que Me Ha Recreado En El Bautismo No Puedo Seguir Viviendo Mal Alejado Perversamente Pecaminosamente De Un Modo Indigno De Este Padre Así Algunos Padres De La Iglesia San Cipriano Es Necesario Acordarnos Cuando Llamemos A Dios Padre Nuestro De Que Debemos Comportarnos Como Hijos Suyos San Juan Crisóstomo No Podéis Llamar Padre Vuestro Al Dios De Toda Bondad Si Mantenéis Un Corazón Cruel E Inhumano Porque En Este Caso Ya No Tenéis En Vosotros La Señal De La Bondad Del Padre Celestial San Gregorio de Nisa Es Necesario Contemplar Continuamente La Belleza Del Padre E Impregnar De Ella Nuestra Alma Que Hermoso Si Cada Día Dijéramos Un Padre Nuestro Y De Verdad De Verdad Nos Sintiéramos Hijos Suyos Entonces Dos Tareas Primero El deseo Y la Voluntad De Asemejarnos A Él De Ser Dignos Hijos Suyos La Segunda Tarea Un Corazón Humilde Y Confiado Que Que Hace Hace Hacer Hacer Como Niños Porque Es A Los Pequeños A Los Que El Padre Se Revela Ese Fue El A Hacer 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 En La Santa Dilección Y Habla Con Dios Como Con Su Padre Muy Familiarmente En Una Ternura De Piedad En Verdad Entrañable En Una Ternura De Piedad En Verdad Entrañable Y San Agustín Padre Nuestro Este Nombre Suscita En Nosotros Todo A La Vez El Amor El Gusto En La Oración Y También La Esperanza De Obtener Lo Que Vamos A Pedir Que Puede El En Efecto Negar A Los Hijos De Sus Hijos Cuando Ya Previamente Les Ha Permitido Ser Sus Hijos Me Encanta Esta Expresión De San Agustín Con La Catequesis Cuando Dios Nuestro Señor Nos Ha Admitido Ya A Ser Sus Hijos Que Nos Puede Negar Que Nos Puede Pedir Que Nos Puede Reclamar Lo Importante Es Ser Hijo Y Ya Lo Somos Recuerdo A Este Propósito Cuando Éramos Niños Íbamos A La Escuela Las Maestras Nos Retaban Si Nos Portábamos Mal Si Íbamos Sucios Si Decíamos Una Palabra Medio Fea Si Traíamos Los Zapatos Raspados O Algo Niños En la Escuela Hay que Portarse Bien Hay que Venir Bien Porque Ustedes Muestran Lo Que Viven Sus Padres Y Lo Que Hacen En Sus Casas Pues Queridos Hermanos No Estamos En La Escuela Ni Somos Niños Pequeños Pero Nuestra Vida Debe Mostrar A Las Claras Que Somos Y Que Nos Sentimos Y Que Actuamos Como Hijos De Dios Vamos A Pedir A San José Que Él También Sintió Esa Paternidad De Dios Y Le Tocó La Tarea De Ser El Padre Más Importante De La Historia De La Humanidad Y De Transmitir A Su Hijo Pequeño Esa Paternidad De Dios Al Inicio Y Luego Aceptar Que Hay Otro Padre También Para Su Hijo Que Nos Enseñen A Esa Paternidad Que Significa Ser Padre Que Significa Ser Hijo Quien Es Nuestro Padre Dios Que Somos Para Él Que Son Los Hijos Para Un Padre Que Son Como Son No Son Posesión Tuya Son Un Don De Dios Cuantas Cosas Nos Enseña Solamente El Inicio Del Padre Nuestro Vamos a Ver a Donde Nos Lleva Mañana Nuestra Peregrinación Queridos Amigos Queridos Peregrinos Encomendémonos Unos A Otros Para Que Si No Orábamos Comencemos Y Si Orábamos Que Maduremos Y Profundicemos Nuestra Vida De Oración Que Dios Los Bendiga Estamos En La Novena De San José Por Eso También Quise Venir Aquí Vamos A Pedirle A San José Que Nos Ayude A Profundizar En La Paternidad De Dios Y En La Paternidad Humana Que Dios Los Bendiga Dos T T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alguien me dijo que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para oírte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el de un niño Alguien me dijo Que eligiera de tu vida algún misterio Que lo humano también puedo meditarlo Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti te estaba lastimando Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el de un niño Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar